Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Keep on walking. I think it's there, but it's not really, like, really local. I think it's a good idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!